¡Suscríbete al canal! Voy a salir a trotar y levantar un poco de peso cuando puedo. ¿Y tú? ¿Que así me gusta hacer ejercicio? ¡Ay, Rafa! Sí. Puro cardio, supongo. Yo también. Pérez. 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 ¡Al sur! ¡Baja la cabeza! Acállate. No tiene idea con quién se están metiendo. ¿Saben quién soy yo? Un viejito cagón que no sirve ni para cantar. ¡Al sur! ¡Que bieble, la clase opresora! ¡Opresora! ¡Que viva el prole! ¡Arriba la revolución! Párate. ¡No! ¡No! No se la lleven. ¡No se la lleven! ¡No se la lleven! ¡Sofía! ¡No se la lleven! ¡Por favor, Sofía! ¡Abre el cabo! ¡Abre el cabo! ¡Sofía! 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 Se dice proletariado, imbécil. Y tenías que tumbar el árbol de Navidad. Pero no lo hicimos tan mal, ¿no? No, Rafa. Tú estuviste maravilloso. Qué romántico. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Siento el aire que respiro yo. Y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar. Que temo ahogar. Te amo. ¿Cuáles deseos me vas a atar? Oh, dices tú mi tesoro. Basta con mirar. Oh, tu yo serán. Tu yo serán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El peinador, el drug kingpin de Guadalajara. El DEA quería saber todo sobre él, hasta que el lado de la batalla se quedó en. Pero este hombre tenía todo lo que se quedó. Cada vez que se quedó cerca, sus amigos de DFS estaban esperando. ¡Dámit! ¡S***! F***ing con él, cada paso de la camino. ¡Bolt! ¡This one too? ¡Yeah, f***ing nice! So, they took what they could get. Hold on, that's Rafa right there. They couldn't get near the big fish. So, they targeted the small ones. They worked them. And gradually, started getting a better picture of the empire he had built. Here's what they did know. Felix had partnered with the DFS and Plaza bosses, and using his massive supply of marijuana, he was able to control the market and fix the price of weed across North America. Miguel Ángel Felix Gallardo had single-handedly built a confederation of drug traffickers. The first Mexican drug cartel. But that's a lot to get your head around, especially when you're drinking the water in Mexico City. The Rockefeller of Marijuana. Pretty much. Why not just hit this field and cut off his supply? We can't get back to it, sir. Felix covers his tracks. The eradication program should be able to find it. Yeah, they think Felix has gotten to that, too. We feel our best bets go straight at Felix, sir. Cut the head off the snake. Of course, it's a challenge when the men who are supposed to be our partners are working against us. We need some real support from Mexico City, sir. Enough pressure from you, just might get it. What do you think, Heath? I think the Mexican drug business is as organized as my wife's checkbook. Fact is, drug violence is down, seizures are up. That's because the business is organized. How's that? Well, the more money you have, the more cops you can own, the more you can inflate the numbers. It's a joke. All right, sir, numbers aside, there is a real opportunity here. We take out Felix, we cripple the Mexican drug trade. Numbers matter, Jaime. And if this is what our cartel looks like, I can live with that. So how do you take down a crook who's at the top of his game, who has every cop in town in his pocket? He's down there. Well, you hold your breath, and you hope you get lucky. We have to talk. They're going to come for the Rafa. Rafa! Copia! 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 Remember this guy? Well, turns out, he's the Minister of Education and a senior member of the most powerful political party in Mexico. For 50 years, the Institutional Revolutionary Party, or PRI, controlled the presidency of Mexico and never lost a Senate seat. I wonder how they managed that. Felix knew if he didn't give them what they wanted, they'd rip his business down to the studs, and he'd be back to scraping pennies together in Sinaloa. Rafa. Se la mamó, Rafa. Se metió con el orden de las cosas. Estos cabrones están arriba de nosotros. Me los voy a llevar para el hotel, ¿eh? Entiguen los chamacos. Se van a estar seguros. Rafa. ¿Me vas a responder? ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? Yo tengo un negocio que proteger. Ya me les pongo el brinco y nos desaparecen, ¿eh? Un narco que se cree un empresario de verdad. Es un narco que se van a chingar. Eso lo dijo tu papá, hombre. Era un hombre de pocas palabras. Pues ni modo, Mayita, ¿eh? Ya no estamos en esa época. Aquí no es el rancho. No podemos agarrar nuestras cosas y treparnos al monte a desaparecer, hombre. Bueno, entonces, ¿recuerda por qué nos fuimos de ahí? No puedes confiar en esos cabrones. No puedes entregar a Rafa, Miguel. pues, no sé. ¿Qué pasa? Ocúpate de tu negocio, Miguel. Pero también protege a esta familia. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Hijos! ¡Échale bailar! ¡Échale bailar! ¡Juani! ¡Ahora sí, hijo de su puta madre! ¡Este es un asalto! ¿Pero no quieren traer el dinero? ¡Entonces traguen plumas, hijo de puta! Deberíamos asaltar un banco. Unidos. Con más razón. Tú serías una buena bonita. Es porque siempre tú tienes que ser más clara. Porque bonita de corazón es la idea de cabeza. Y Jaira siempre está arriba. Y soy la más feliz. ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Qué chingados quieres? Félix está afuera. ¿Qué, no te das cuenta de lo que hiciste, pendejo? Ya, pues, pinche y vato, no pasa nada, bro. ¿No pasa nada? ¡Nada! No me hagas una broma. Esa familia te quiere quebrar, Rafa. Y son del PRI, hombre. Mira, ya mañana la dejo en su casa y todo bien. Te vas a entregar. No, ni madre. ¿Por qué? Están mandando unos vatos del DF para ponerte un plomazo en la cabeza, Rafa. ¡Van a destrozar el negocio buscándote! ¡Todo lo que he construido! Te inventaste las inseminas de seguro. Carajo, Rafa, ¿tú no entiendes? Ya tenemos todo lo que queríamos. ¿Y tú pensando con la verga? Me entrego y luego, ¿qué pasa? Es que esa muchacha... Carajo. Yo creí que... que nada me iba a sacar de los sembradillos. Pero está bueno, pues. Ya entrégame, vígame, cabrón. Pero que no sea como la última vez, hijo de la chingada. Ni crees que te voy a andar escribiendo cartitas desde la cárcel, maricón. A despedirte, pues. apaga una maleta. No vas a entregar. Vale, pues, antes de que me arrepienta. Este perderón... Contrary to what you may have heard, when the Mexican government puts its mind to something, it gets it done. Remember the Alamo? When they come, they come hard. And by the way they responded to this, it was looking like Felix's problem was DEA's opportunity. Within 24 hours of Rafa waving a gun in the minister's face, they put up roadblocks everywhere and sent their big game on her from Mexico City. This was the man the locals called the Elliot Ness of Mexico. Subcomandante Guillermo González Calderón. Comandante, we are from the D.A. in Guadalajara. We want to offer you our support. Don't sweat it, fellas. I speak real good English. Oh, we have information on Rafa. Well, my local officers are familiar with Mr. Caro Quintero. All due respect, Comandante, the only contact your men have with him is when they're pretending to seize his weed. Which will not be helpful with Mexico City breathing down your neck for him. Sir, we've been following him for a while. Him, his associates, his residences, even the big ugly 4x4 that he rolls around town in. Get your gear. We live in 20. Let's go. Let's go. Let's go. No, I haven't got time. Let's go. Yo soy ese jico, tío. Cállate, patrón. Muy inteligente, cariño. Ya llegó papá. La que no veo por aquí es el Rafa. No lo hemos podido encontrar. Eso es un funeral. Abril, deja que papá practique con el señor. Ven. Vamos a buscar a tu hermanito. Va a estar ciroteando por ahí. Bye, preciosa. Adiós. Bonita familia. A ver, pues. ¿Entonces cómo nos vamos a arreglar o qué? Nos. Sí, usted también es tu pedo. Mamá, yo te pago. Sí, pero todos le respondemos a alguien. Por menos yo sí sé a quién le respondo. ¿Sabes qué? Dile a tu patrón que le voy a hacer el favor y usted qué quiere. Yo pongo los aviones y le coordino todo. Yo pensé que tú, que tú no estabas para hacer favores. Pues, el que lo vea como un detalle de amistad. Y ya para que le paren con la búsqueda. Este es el secretario de la defensa. Yo no le digo que haga ni madre. Bueno, pero, pues, a ti te escuchan, ¿no? Te podrías hacer una recomendación, pues. Sí, pero hacer un mandado con uno de tus aviones y las hijas secuestradas, pues. Pues, no valen igual. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Yo hago esta llamada. Pero tú te vas a ocupar de la misión personalmente. ¿Cómo? Tómalo como... como un control de calidad. Pero somos lo que me habías pedido. Bien, las circunstancias cambiaron. ¿Y ya le paran con Rafa? ¿Quién sabe? Pero si no lo haces, lo van a matar. Eso sí te lo garantizo. Porque tú me apuraría. Gracias por el drink. Gracias. Los warrants came through fast. Guess everybody wants justice now, ¿eh? ¿What, are you, some fucking pocho cop can't believe how shit works here? I thought on you. Until I got down here and saw how fucked up it is. Y no me llames pocho, ¿eh? Things are more complicated than you think. But if you know how to play it, you can still do good work. It sounds like a bunch of excuses. Do you know why we call a bribe una mordida, Agent Camarena? Because they want to take a bite? Because everybody's got to eat. They're hurt to spend the last picture. They're hurt to spend the last picture. They're hurt to spend the last picture. Yeah, subtle. We hit every fucking address you gave us, Agent Camarena. All of Rafa's houses. Nothing. You got fuck off. You better hope you're still in the city. I have a CI. I'm here to Contreras. The youngs that were one of Rafa's gunmen. Well, let's go have a talk with Mr. Contreras. Está bueno esta madre ¿Ya habías piloteado una de estas? No, pero esto es como las muchachas Vale madre el tamaño Todas se mueven igualito ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Quién sabe? ¿Para dónde lo vamos a llevar? Ahorita que lleguemos ahí nos van a decir Nava está esperando ya nuestra llamada Vamos a que hay que coronar el encargo Oiga pariente, si el pichirrapa la cagó así como usted dice ¿No será la manera de Nava? Se puede quedarse con todo el negocio ¿Qué chingada es esto? Aquí es donde te quedas para no llamar la atención, cabrón Y te callas Bienvenido ¿Esa chingadera qué? ¿Vas en librería? El exterior es la casa más grande del barrio Pero casi ni tiene muebles Y adonos de navidad Mira Todavía le habría sido más fácil Arrojarte a la boca del lobo En su lugar ¿Qué? Entregas Te hubieran matado con mis propias manos Siéntate No le vamos a llamar a nadie Mucho menos a la muchachita Nos vamos a quedar quietecitos Nadie te puede ver, ¿estamos? Bésales a Miguelito para que te salga de esta ¿Toda tuya? ¿Qué? ¿Toda tuya? ¿Toda tuya? Eh, Coutuá ¿Uu? ¿Es el avión? ¿Toda tuya? ¿Toda tuya ¿Toda tuya? Oh, my God. ¿You the drug dealer? You ain't the enemy, man. Came into that, right? All right, andale, boys. Let's deliver some freedom. What's going on? Let's go to Nicaragua, brother. What's going on, Javi? What's going on? I'm here, Jorge. You work with me on the day. What's going on? United States, or what? Hey. Outside Dallas. Trajo mucho dinero, eh? A poco. Tienes suerte, caro. Ahorita trasces mi vida, andale. Ya vengo, eh. ¿Qué quieren saber, o qué? ¿Dónde está Rafa, caro Quintero? Ya no lo sé. Todo pasó muy rápido, hombre. Ahí vio para dónde se fue. No me llevo tanto con ellos. Mira, el dinero es tuyo. Si nos ayudas, ¿eh? Igual lo vamos a encontrar. Relájate, Marina. Tranquilo. La veo. Llévame, llévame. Dame algo. Dame el mismo calor. Lo trago pedazos. Es tu última oportunidad, pendejo, ¿eh? ¿Dónde? Tierra Blanca. La colonia. Pero no se va, se lo juro. Solo un rumor. Tierra Blanca, ¿sabes dónde queda? ¿Eh? Sí. La dirección, güey. ¿Dónde queda? No se va, señor. Se lo juro que no se va. Se lo juro. Se lo juro. Llena. ¿No? Sí. ¿Qué es eso? Es policía. Eso es como lo que hacemos ahora. No, no, no. Espera. Espera. ¿Qué es eso? Es policía. ¿Dónde? Espera, espera. No, 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 no. The girl's back home staying. Gotta let her go. The parents paid the ransom? They were both in on it. Hold on. You're telling me that her parents don't want her seeing some dipshit narco. So these two geniuses stage a fucking kidnapping? Oh, fuck. That's how we get them. My neighbor works for the phone company. Maybe he can trace the calls going to the girl's house. And when Rafa checks in, we nail him. That could work. But my neighbor's a civilian. Okay, so you can't slam his head on the table. Where's he live? Sofía y yo nos íbamos a esconder en mi casa. Íbamos a estar junto a la chimenea. Nadando en el jacuzzi. Y yo le iba a lamer todo el chocolate que me... No, mames. Tú nunca has estado enamorado porque no tienes corazón. Y es peor en esta época del año. La gente está más contenta. Vamos a ver, hermano. La muna. Mota. Mota. Mira, ¿quién sabe cuánto tiempo vamos a pasar aquí encerrados? Si me das, a lo mejor se me quita la tristeza. Yo quiero siempre estar porque ya sin tu amor... Ahí está, loco. Está no sé ni madres, cabrón. A ver, aguanta, ¿eh? No, no, no. Nos entregamos el cargamento, hacemos la llamada y nos vamos, ¿eh? Ya yo sé que el Rafa es tu compa y la madre, pero... Están de chingada, lujo. Acá. Hijo de su chingada, madre. ¿Dónde se fue este cabrón? Hijo de su chingada, madre. ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ah, cabrón! ¿Pichichango quiénes son, eh? Vamos, Ringo. ¡Ahí tenemos su encargo, eh! ¡Está todo en el avión! Tranquilo, eh, tranquilo, tranquilo, pues. ¿Está bien? ¿Está bien, culpa? ¿Está bien? ¿Está bien? Le mandó a Salvador Osuna Nava, uno de la DFS. Y no pregúntele al gringo todo, hombre. Él sabe. Necesitamos un teléfono. ¿Me consigue un teléfono? ¿No entiende lo que le digo? ¡Damos un teléfono, pues! ¡Ah! ¡Abre, Dios! ¡Para que salga el cabrón! Yo no quiero que salga. ¡No quiero que salga, cabrón! Yo quiero que se quede adentro porque yo la amo. ¡Yo la amo! ¡No brinca, cabrón! ¡No brinca! ¡No brinca! ¡No brinca! ¡No brinca! ¡Túrico! Tenemos un problema, Neto. ¿Qué pasa? Esto es arte. Esto es arte. La portada va de madre. No brinca el disco, güey. No brinca. Es el futuro. Es el futuro, cabrón. Es el futuro, Neto. Es el fruto futuro. ¡El futuro! ¡Esto es el futuro, Neto! ¡El futuro! ¡El futuro, Neto es el fruto futuro! ¡El futuro, Neto es el futuro! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Mira lo que trajimos, compadre! ¡Mira, güey! Monta la cerveza. Mi arbolito de Navidad. ¡A la chingada de Navidad! ¡Monta la cerveza! ¡Monta la cerveza, no! Eso dices porque eres un pinche viejo amargado que no le gusta la Navidad, cabrón. Voy a poner cerveza, la necesito para estabilizarme. No le hagan caso, muchachos. Está bien bonito su árbol. Está chulo, ¿no? Sí. Está bien bonito. Ahora sí. ¡Venga Navidad! ¡Sí! ¿Cómo habla? ¡No, espérate! ¡Rafa, ¿dónde vas? ¡Rafa! ¡Rafa, no! ¡Rafa! ¡Chao! ¡Estás creando ridícula! ¡Lárgate de mi cuarto! ¡Alguien se está comportando como una niña! ¡Porque alguien no me deja comportarme como un adulto! ¿Moni? ¿Qué? ¡Moni! ¿Y es Navidad? No, mira, no, pero llegué al hospital tarde, ¿eh? Y estaba yo sucio, pero bien. Tenía todo perdido y yo le digo, ¡Kiki, ya está pariendo, ya está pariendo! No, pero estaba nervioso, ¿eh? ¿Te contó Kiki acerca del lío que hubo en la ciudad? Un narco de los grandes secuestró a la hija de un político. ¿Hay forma de localizar la ubicación de una llamada telefónica? ¿Sí sabemos el número que la recibió? Pues bueno, sí, sí hay forma, pero no es legal. Pero bueno, ustedes lo saben, son policías. Claro, pero queremos encontrar a la muchacha antes que algo malo le pase. ¿El narco la tiene todavía? Sí. No podemos saber de qué es capaz ese objeto. Imagínate por lo que están pasando sus papás. A una pinche semana antes de Navidad. ¿Qué harías tú, mi compañero? Bueno. ¿Si puedo ayudarles en algo? Vámonos. Las marricanas del resido y las perlas también se mantendrán hasta el próximo aviso. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Todo bien, señor? ¿Puede mover? Con calma, con calma. No va a poder salir por ahí. Venga, yo le ayudo por acá. ¿Qué? Sale. Ahí está. Acaba de tener un accidente, señor, pero todo bien. Quita tus putas manos encima. A ver, calmado, ¿sí? Está hablando con un policía estatal. ¿Parto tu madre? Pendejo. Vamos a ver quién eres, cabrón. Coneta. ¡Chinga! Esta es la lista de las llamadas que se han hecho en la residencia de los Conesa en las últimas 48 horas. Nosotros estamos buscando el código de era de Tierra Blanca para ligar una dirección, una dirección. El Ministerio de Educación se ha hecho en la red de 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 la red. ¿No estás preocupado por el protocolo? No, no si funciona. No, no. ¡Ey! Esta. Luis, monten un perimetro y chequense si alguien vigila. Una vez que nunca se han hecho en la red de 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 la red, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes sed? Un poco de agua. Agárrele la cabeza. Agárrele la cabeza. Puedo mover bastante rápido cuando quieras. ¿Me ves la cabeza? ¿O necesito otra raíz? A ver si me duele la cabeza. ¿Quién los mandó? Nava. ¿Quién carajo es Nava? ¿Quién más sabía que venían para acá? Nadie. ¿Para quién trabajas? Ya te dije, Salvador fue una Nava, pues. ¿Quién más sabía? ¿Saber qué? ¿Saber qué? Ya estamos listos para entrar. Los quiero concentrados y con cuidado. Vámonos. No digas nada, ma. No digas nada. No digas nada. No digas nada. ¡Shh! 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 Un teléfono. Rafa, oye, ¿Dónde tú no ha regresado aún? ¿Y si lo agarraron? Creo que mejor nos pelamos de aquí. Vámonos, Rafa. No, cara. Si Félix dijo que arregló esto, entonces Félix arregla esto. Bájale los pantalones. El teléfono. ¿Qué tal? El teléfono. El teléfono. Vamos paraіз' Venir eso de eso, es que ... … ... ... What the fuck are you doing? Ok. This work from Obama. We gotta go. It's been called off. We have them right there. We've got to go, okay? Maricón. Camarena. Camarena. What the fuck was that? I mean, we had them. Is that what you call police work? No, no, I just want them to explain. I just want an explanation, that's it. Fuck you. Oh, you didn't think I didn't want them to? That I wouldn't put a bullet right between that motherfucker's eyes? Well, he was right there! He was... All right, we're here in Mexico City! All right? Fuck you! They're in charge. We fight them, we lose. So we take what they give us and hope it makes the pile of shit out here a little bit smaller. That's the best we can do. What are you gonna do? Hey, hey, hey. I'm trying. I love you, don't speak any more. Careful, careful. How crazy are I coming? He's in his house, sir. Venga, vamos, lo llevo adentro. Cuidado, cuidado. ¿Va a estar bien, señor? ¿Quién puede estar bien en este puto mundo? Toda la razón. Tú me pegaste, cabrón. Te deberían matar. Pero es Navidad. Muchas gracias. Ey, necesito un chofer. ¿Perdón? Te espero mañana a las nueve aquí mismo. Seguro que te va a ir bien. Ahora trabajas para mí. ¡Esto es, no es ahí! ¡Se mata, descargá, respiro! ¡Vamos, güey! ¡Vale, dale! ¡Vale, hija! ¿Puedes pilotear así? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Ey! Estoy preparando esta madre. ¡Vale, buz! There's the bottleneck of that shit... Honduras, Panamá, El Salvador... Ya, el George Bush put the kibosh in the Bahamas. No thruway, no coke. There goes the next season for the Mets. Yeah, their nose holds a ton of that shit up north, Amigo. Big money on the trot. Now I'm speaking your language. Come. Come, come, come. Come, come. 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 Come, come. What happened tonight? More bullshit. You want to tell me about it? You want to help? Early Christmas present Kiki, look at me Ma'am No, you're not For the record, I tried, okay? Okay Enjoy feeling sorry for yourself Can you turn off the light, please? 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 ¿Qué hubo, mi hija? ¿Qué cara? ¿Parece que trajeras algo que contarme? No. No te cuento qué vi. Chilos de coca y el lado equivocado de la frontera. Hay mamás arrombados, ¿eh? Nadie los mueve. ¿Tú has oído hablar del South Florida, Tazco? Pues los gringos ya cerraron las rutas por el Caribe. Ahora los colombianos van a necesitar buscar por dónde meterla. Hay que hacer un negocio chiquitito, de nicho. No, pues si será. ¿Dónde se llama tú mismo? Mata. Sí. ¿Y tus socios? ¿Ya lo consultaste con ellos? No. Yo nomás estoy juntando información ahorita. Bueno, pues por esa información, a donde sea que nos lleve. Mata. Mata. Sí. Mata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.